Hola como estan amigos de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez sobre un juego y esta vez de los gusanitos slide.io y bueno comencemos no se si le digo por lo menos ya vamos a alcanzar el top 1 es que nadie lo tiene, no tiene nombre esta enlace el juego un poco del acto pero bueno que mata el, lo mate jajaja osea no recorra, tan lento lo mas lo que es que su, si, le, de suave y bueno sigamos con el top para el top desea alcanzar el top 10 pero no lo que quiero es el top 1 no me entiendes con un manito igual lo vamos a coger conmigo sube un hueco de anote lo malo es talar uy no, 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 no hay que matar este gran no, me mataron no, no, no si, me mata bueno bueno, bueno que debemos alcanzar el top No hay que dejarnos matar por nadie Bueno Comidita Uy yo dije que mataba Pero bueno Lo malo es que está Lento Pues digamos Y acá No Bueno, ya no Pero bueno Bueno Vamos a seguir creciendo Para llegar al top A ver No encuentro a ningún Pero Igual Vamos a llegar al top Uy el primer top Tiene 38 mil Y mi top no le dejé Pum Yo tengo 125 Pum Soy No Uy lo maté Lo maté Yo dije me mató Como que Lo malo que está Es que El lag Increíble Pero bueno Sigamos En el jueguito Se va por allá Por acá Pero bueno Sigamos No me digan que me mato Y así fue, no pudimos llegar al todo Que estaba en verdad muy lento el juego Y espero que les haya gustado este video Y si fue así, dale like y suscribirte a mi canal para ver más videos Y si te gustó Y nos vemos hasta la próxima Adiós Chau